La verdad tengo que reconocerlo, nunca fui muy fan de la saga Resident Evil. Bueno, bueno, ya, 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 calva, por favor. Tengo que ser sincero, nunca fui un fan, desde siempre estuve en otro tipo de juegos muy lejos de lo que es Resident Evil. Lo más cerca que estuve de esta saga fue Gears of War y... la verdad no sé qué tanto se parecen. El caso es que con el boom de los remakes de esta saga, además de la salida del 7 y el 8, pues me di la oportunidad de probarlos. Después de todo, estos dos últimos no necesitan mayor contexto para jugarse y el lore de Resident Evil siempre fue algo que me echó para atrás. El no saberlo más que otra cosa, lo mismo que en League of Legends, lo mismo que en Warhammer, por ejemplo. Pero entonces me dije, ¿por qué no? Entonces jugué a este par de entregas y... wow. Wow, de verdad no tenía ni idea de lo que me estaba perdiendo hasta ahora. Desde hacía mucho, un juego no me hacía sentir tanto como el residente del mal 8 pueblo. Y no es por lo que están pensando pervertidos. Estos juegos de verdad me tocaron una fibra, de verdad despertaron algo en mí. Y por eso, pues aquí estamos, ya que recién me pasé el primer juego de la saga, 27 años después de su año de salida. Y ahora en 2023 le voy a hacer un análisis. ¿Qué puede salir mal? La introducción de este juego creo que es tan mítica y legendaria como Mala. Este pequeño corto cinematográfico es de lo peor que le ha pasado a la historia del cine en mucho. Tiene, o sea, da demasiada grima. Pero bueno, cumple con su función al fin y al cabo. El corto nos presenta un grupo militar, el Escuadrón Alpha, quienes están a las afueras de Raccoon City para investigar sobre el equipo bravo que se encuentra desaparecido. De repente son atacados por un montón de monstruos y estos los terminan arrinconando en una misteriosa mansión en la que van a sufrir un infierno. Y se van a ver en medio de una investigación para averiguar todo lo que los ha llevado a este punto. La introducción de plano nos establece muy bien el tono del juego y tengo que decir que es uno que no me gusta. Lo sé, lo siento, pero no me gustan las películas de terror. No porque me den miedo, sino porque me aburren. Y esta introducción no me da a pensar más que el juego no será, sino la típica película de zombies. Menos mal me equivoqué. Después de la introducción y de encontrarnos al primer zombie de todo el juego, tenemos la opción de elegir entre dos personajes. Jill Valentine, personaje que la verdad no conocía, pero hey, no me quejo. Y también tenemos a Chris Redfield. A este sí que lo había visto en algún lado. Me pregunto dónde habrá sido. El caso es que da igual a quién escojamos. El personaje se quedará solo y tendrá que recorrer esta mansión, que más que una mansión parece un puto laberinto. Pero sigamos. La mansión, lejos de parecer un lugar tenebroso, se ve bien, se ve colorido. Lo cual está bien, creo. No sé, no genera el ambiente de terror que podría, pero lo compensa con el sonido. Un aspecto muy bien trabajado, donde por secciones se acentúa mucho y en serio que ayuda a la atmósfera. El verdadero terror de este juego me parece que llega gracias a la cámara. Que sí, está estática. Y esto puede llegar a ser incómodo para aquellos que estamos acostumbrados al movimiento constante. Pero no está nada mal. Es más, me parece que es un recurso bastante adecuado, dado que este se hizo en primer lugar por limitaciones técnicas. Básicamente porque el hardware no tenía la potencia requerida para lo que Capcom quería. Así que optaron por fondos pre-renderizados que después modelaron para darle mucho más detalle. Y para hacer un juego de 1996, está muy bien logrado. Pero el aspecto del terror no se queda atrás. Porque el hecho de que la cámara esté estática, hace que todo se vea mucho más opresivo. Y determinados planos nos hacen sentir la verdadera desolación. Que solo se rompe por zombies, lo cual está muy bien llevado. Y no sé si soy el único al que le ha pasado, pero los cambios de cámara son tan repentinos. Y se prestan mucho a que detrás de una esquina haya un zombie. Y créeme que si estás distraído, te puede sacar un susto. O la bromita de un hellhound. Sé que no se llaman así, pero yo los llamaré así. Y es que estos inútiles pueden ir por ahí y pum, te rompen una ventana y entrar a atacarte. Y no es gracioso, en serio que no es gracioso. La banda sonora creo que juega un aspecto clave en el apartado del terror. Y me parece una muy bien conseguida. Cuando terminé el juego me puse a escucharla pieza por pieza. Y son geniales. Son muy buenas composiciones. Y el juego las utiliza muy bien en un comienzo, claro. Ayudándonos a pintar bien el panorama audiovisual. Porque las piezas están bien colocadas en el entorno correcto. Cuando batallamos tenemos piezas con mayor intensidad. Cuando estamos en una zona segura, pues música tranquila. Y lo mejor de todo es que cuando caminamos por los pasillos de la mansión. Por cualquier pasillo o sala X. Pues ahí nos dan una música tranquila. Que tiene como esos tintes de suspenso y de certidumbre. Que le vienen genial a la mansión. Es verdad que después de un rato te aburres que la música sea monótona. En el sentido en el que ya sabes que si entras aquí suena tal música. Si entras aquí suena tal otra. Y lo peor es que se cortan. Son cortes muy repentinos. Pero está bastante bien. No me quejo. No me quejo. La historia del juego se nos cuenta del modo más ZZZ que yo conozco para contar una historia. Y es contarla a través de notas. Notas que nos van dejando a lo largo del mapeado. Algo que personalmente odio. Entiendo que a alguien le pueda gustar. Pero yo prefiero algo más directo. ¿Saben? Aunque debo decir que hacia el final del juego. Pues sí que se nos da un verdadero contexto de lo que está pasando. Y sobre esas notas. Pues están bien. La verdad. Normalmente son notas que alguien que vivía en la mansión dejaría. Y nos van narrando el avance de la infección. Y hay cosas bastante crudas que le dan a estas notas un picante especial. En serio. Y como último detalle sobre las notas. Está el hecho de que nos explican de manera creyble. Cómo funcionan cosas como las hierbas. Algo que creo que es un sello identitario de la saga. Y que está muy bien que se nos explique. Ya saben las combinaciones. Qué hace cada una. Es un buen tutorial. Podríamos llamarlo. O introducción a la mecánica. Y está bien. Entonces. Creo que por eso las dejaré pasar por hoy. Porque en serio que está bien conseguido el tema de las notas aquí. Que a mí no me gusta. Pero entiendo su utilidad. Y está muy bien hecho. ¿Recuerdan lo que les dije antes sobre el constante movimiento? Al fin y al cabo soy jugador de COD. Pues sí. Yo soy de esos que pierden la paciencia muy rápido. Y aquí llega un punto en los Resident Evil. Que por años me mantuvo alejado de la saga. Pero que ahora creo que aprendí a valorar. Y es el tema de los puzles. Dios mío. Sabes que estás viejo cuando valoras el tema de los rompecabezas. En serio. Esos 20 no llegan gratis. En este tipo de juegos es muy importante la exploración e investigación. Porque desde el comienzo del juego tenemos zonas a las que no podemos acceder. Que requieren de una llave o de algún otro ítem para poder abrirse. Así que será muy común estar volviendo a una zona que ya exploraste. Con un ítem nuevo. Con una nueva llave o con un elemento desbloqueado. Y así vas a poder acceder a un nuevo camino. Y para la gente que no se entera demasiado de la película. Como puedo ser yo a veces. Pues puede ser muy frustrante. Porque vas a quedar muchos minutos. Tal vez horas en la sumatoria total. Dando vueltas sin saber qué hacer. Pero créeme que a la que pongas algo de atención. Y le cojas el gustillo. Se hace mucho más ameno. Los enemigos son una parte muy importante también de esta experiencia. Los zombies. Que son el enemigo más común durante toda la aventura. Por lo mismo te acostumbras. Además no son difíciles de esquivar. Porque son bastante lentos. Pero siempre hay uno que otro que te puede dar problemas. Más que nada porque a veces los colocan muy bien. Ya sea en una puerta o en un pasillo muy estrecho. Y te pueden hacer cosas interesantes. Los hellhounds. Que ya sé que se llaman serveros. Pero es mi video y los llamaré hellhounds. Esos ya son un poquito más complejos. Son bastante rápidos. Y vienen en manadas. Así que si no te los bajas rápido. Pueden ser un auténtico dolor de culo estos cabrones. El último aspecto importante de la jugabilidad. Y algo que será crucial en toda la saga. Es la gestión de recursos. Algo que dado que soy un jugador de Age of Mythology. Desde la cuna. Pues entenderán que me fascina. Aquí tenemos un inventario. En el que tendremos que administrar correctamente. Las hierbas que nos vayamos encontrando. Las balas que tenemos. Las mismas armas que ocupan espacios en el inventario. Y aquí me pasó algo chistoso. Y es que como yo soy todo un pro player. En los zombies de Call of Duty. Pues entiendo que para ahorrar munición. Lo ideal es usar el cuchillo. ¿No es cierto? Creo que todos lo tenemos claro. Y así iba yo. En plan con mi cuchillo. Voy a masacrar zombies. Tal no sé qué. Pero resulta que estos son más duros que los del COD. Y me mataron varias veces a lo tonto. Por el hecho de intentar ahorrar balas. Así que chicos. Si no pueden matarlos porque no tienen balas. Corran. Huyen de ahí. Pero no cometan las mismas cagadas que yo en serio. El caso es que el hecho de que el inventario tenga tan pocos espacios. Hace que sea mucho más difícil de manejarse en las situaciones. Es verdad que tenemos los cajones estos. Donde podemos almacenar las cosas. Pero son demasiado escasos. Y si bien te pueden salvar en ocasiones. Siempre se sienten que faltan. ¿Saben? Siempre se siente como carencia. Y otra cosa que siempre hace falta. Son las maquinitas de escribir. Algo bastante icónico. Lo recordaba el Resident Evil 4. Está en el 8. O sea. Está bastante bien. Pero el caso es que aquí. Solo las podemos usar si tenemos cintas de tinta. ¿Saben? Como tarritos de cinta. O sea. Necesitamos cierto recurso para guardar partida. ¿A qué clase de psicópata? Se le ocurrió esto. Menos mal lo arreglaron después. Porque en serio que está muy curseado. Tener que utilizar un recurso para guardar partida. Pero está bien creo. Es más dificultad. ¿Saben? O sea. Está bien. Y sobre la dificultad. Algo curioso que encontré sobre los protagonistas. Es que usar a Chris. Es como el modo de juego normal. O si quieres difícil. Mientras que usar a Jill. Es un modo más fácil. Bastante más fácil. En primera ella tiene más espacios en el inventario. Dos exactamente. Hace más daño. Porque le lleva menos balas matar a un enemigo. Y hay otros detalles. Como el que ella lleva una ganzúa para abrir cajones y eso. Mientras que Chris siempre va a necesitar una llave. Y hay una sección como con un piano. En la que necesitamos tocar una melodía de Beethoven. Si no estoy mal. Y con Jill es muy fácil. Porque ella misma puede ejecutar la melodía perfectamente. Mientras que con Chris necesitaremos ayuda de Rebecca. La médica del grupo. Para que toque. Pero eso no es lo peor. Porque por si fuera poco. Necesitar a alguien más. Ella se demora un rato en tener que practicar la melodía. Mientras Jill ni esto necesita. Y son ventajas que al fin y al cabo se notan. Pero bueno. Eso es como un dato. Los jefes creo que son otra de las cosas más atractivas de todo el juego. Y me los estaba reservando porque quería dar más contexto sobre el juego antes de hablar de estos villanazos. Tenemos de todos tipos. Grandes, pequeños, arañas, serpientes. Tenemos de todo. Incluso hay cosas por ahí como avispas. Una sección con cuervos. Otra con serpientes que caen del cielo. Pero lo bueno de verdad viene con cosas como el Hunter. Que ¡Ay Dios mío! ¡Cómo odio a este cabrón! En serio, estas cosas te pueden matar tres veces antes de que te des cuenta. Y como un detalle. Me recuerdan mucho a los Hunters de Prototype. Que creo que claramente son una inspiración. ¿Sabes? Digo, los de Prototype en Resident Evil. Obviamente. Pero ahí está como un detalle curioso que creo que los más veteranos del canal. Pues apreciarán que lo mencione. Las Quimeras son otro enemigo brutal. Porque si bien no son tan duros como los Hunters. Si vienen en manadas. Y además vuelan. O sea, son terriblemente castrosos. Creo que los enemigos voladores son lo más castroso en la historia de los videojuegos. ¿Saben? Pregúntenle a las mosquitas de Halo 2. Ah, y por si fuera poco. Te pueden cortar la cabeza. Y ojo. Estos son enemigos medios. No son todavía Final Bosses. Como la Planta 42. Que para vencerla necesitamos sí o sí la ayuda de otro personaje. Los tiburones estos. Que si te dan repeluzos tiburones. Pues suerte es que te digo. La Black Tiger. Que es una araña. Que más de lo mismo que con el tiburón. Y la gran Jaud. Que creo que es el enemigo más reconocible de este juego. Y es que Dios mío. Es una maldita anaconda. Da miedo en serio. Y el hecho de que sea una puta esponja de balas. No ayuda a un carajo. Pero ninguno de estos se compara con el Tyrant. Un mutante brutal. Implacable. Y claro. Como no. Indestructible. Pero después de un larguísimo combate. Y de que nos pasaran un lanzacohetes. Porque de otra forma no íbamos a poder contenerlo. Pues se puede derrotar al Tyrant. Metiéndonos de lleno con la historia. Pues qué puedo decir. Me lo advirtieron cuando me entré en la saga. Y lo pude comprobar por mí mismo. La historia no es nada importante en un Resident Evil. No es algo que tenga demasiada relevancia en el juego. Y sí. Es verdad. Que es como una excusa para ponernos en la situación en la que estamos y ya. En este caso. Los personajes son como totalmente planos y sin personalidad. No tienen nada muy rescatable. Y sobre las historias de los dos protagonistas. Pues están muy equis la verdad. No es como que tengan caminos separados y paralelos. Cuando elegimos al uno y al otro. Sino que simplemente vivimos la misma historia. Pero cambiando de skin. Claramente hay diferencias. Como la que les mencioné cuando hablaba de la dificultad. Pero no va más allá. Luego en cuanto a los otros personajes. Pues no tienen mucho más de sí. La tradición de Wesker era bastante predecible. Y los otros. Pues ahí están. Y sí. Depende de si los ayudamos o no. Pues el tener uno de los siete finales disponibles en el juego. Pero no hay mucho más. Y ya metiéndonos de lleno en el tema del final. Pues está bien. Como les dije antes. Depende de lo que hayamos hecho durante la aventura. Y están bastante bien. Además el detalle de destrozar al enemigo final con un lanzacohetes. Que nos pasan nuestros compañeros además. Es algo que he visto que muchos se quejan. Les parece muy periculero. Muy innecesario. O hasta ridículo. Pero a mí me encanta. ¿Saben? Es algo espectacular. Y que viéndolo en juegos posteriores. Te das cuenta que se volvió una seña identitaria de la saga. Por lo cual. Sí. Me gusta. Resident Evil es un icono del gaming. Es una leyenda. Y a día de hoy es un auténtico estandarte. Y jugando esta primera entrega. Entiendo completamente por qué se convirtió en el hito en el que se convirtió. Es un juego muy divertido. Con ciertas limitaciones técnicas claramente. Pero que cumple bastante bien con todo lo que promete. No creo que sea una experiencia idónea para todo el mundo. Tienes que tener mucha paciencia. Y estar acostumbrado a jugar juegos clásicos como este. Pero bueno. Creo que ya tenemos los remakes para todo el público. Por lo cual. Está bastante bien. Y claro. Evite hablar de los remakes. Porque probablemente haga video de ellos más adelante. Pero aún así. No deja de ser una leyenda. Y créanme. En serio. Créanme. Que lo mejor está por venir. Y bueno chicos. Eso es todo. Es la primera vez que hago un análisis de un juego que no sea Call of Duty o Halo. Así que estoy bastante nervioso por cómo puede ir el video. Espero les guste. Pero independientemente de ello. Estoy demasiado hypeado por seguir analizando esta saga. Desde ya les digo que mi favorito es el 4. Así que tengo muchas ganas de llegar lo más pronto posible a ese análisis. Pero eso está en sus manos. Quiero verlos abajo en los comentarios. Con los likes. Dándole mucho amor a este video. Fue bastante tardado de hacer. Así que espero que lo hayan disfrutado. Que haya valido la pena. Y díganme qué opinan de este primer Resident Evil. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo jugaron en su momento? ¿No lo jugaron para nada? ¿Jugaron el remake? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlo. Siempre contesto. Y díganme si apoyan esta idea de meter Resident Evil como contenido regular en el canal. En serio que hay demasiadas cosas que podemos hablar. Hay casi tantos juegos de esta saga como de Call of Duty. Si no es que más. El lore es aún más grande. Muchísimo más grande. Los personajes son tremendamente icónicos. Y en serio que estoy muy emocionado por abrir así el canal. Pero ya saben que solo con su apoyo se puede hacer. Así que bueno. Ya me puse muy pesado con la despedida. Entonces me despido de una vez. Muchas gracias por verme. Ya saben que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Ya sin más que decir. Muchas gracias de nuevo. Y nos vemos la próxima. Adiós.